hola cómo están bienvenidos a un vídeo más en este vídeo vamos a hacer una pluma de el señor cara de papa y como siempre ya tengo yo aquí iniciado lo que es el forrado de mi pluma hasta el borde donde llega el tapón y le puse una basecita para que pueda ir como paradito aquí el señor para de papa vamos a iniciar con un color café un café que no esté muy fuerte por favor porque si está muy fuerte se va a quedar muy oscuro entonces un color café más clarito vamos a necesitar también una bolita de unicel doble cero que es la más pequeñita vamos a ocupar pasta o porcelana en tono blanco en tono azul en tono rosita en tono naranjita y en negro yo voy a hacer una bolita para dejarla sin nada de grietas la bolita de unicel voy a subir así apretando todo para que no entre nada de aire y voy a hacer ahora sí que el forrado de la bolita teniendo buena presión para que se quite todas todas las marcas todo todo vamos revisando y después vamos a hacer la forma como de un huevito de la parte de arriba no va a importar mucho que queden estas marcas porque vamos a poner un sombrerito así va quedando la figura que más le vamos a hacer antes de que lo dejemos a secar bueno vamos a agarrar un acocador y en cada lado le vamos a hacer como si fuera un orificio para ahí poner las manitas así y así ya teniéndolo así ahora sí lo tenemos que dejar a que seque para continuar ya disminuyó su tamaño ahora vamos a traer el color azul vamos a hacer dos bolitas y las vamos a que tomen la forma de para hacer como unos zapatitos entonces una vamos aquí apoyar como si fuera medio círculo pero lo vamos a hacer en forma ovaladita ahora de la parte de aquí de abajo vas a tomar un cuchillito o este ejemplo yo tengo este una herramienta y vas a hacer una marquita para que se vea que son los zapatitos una línea así para que sea como la suela ahora lo que vamos a hacer con pegamento los vamos a poner como a cada lado ahora le vamos a poner pegamento aquí arriba y en el alambrito las plumas yo las forro y siempre cuando sé que voy a hacer un diseño así le pongo alambrito para que soporte la figura y ahora sí vamos a poner la figura ojo si trabajas con porcelana fría no vayas a dejar que se seque completamente porque después ya no vas a poder ponerlo aquí en la pluma porque se seca completamente y ya está muy duro ya no se puede poner entonces así nos va quedando ok ahora nos vamos a traer color blanco y para hacer las manitas primero vas a hacer un cilindrito antes de hacer la manita al bracito y después vas a hacer una bolita vas a hacer esto vas a dejar aquí como más más grueso de aquí vas a aplastar aquí y después ya sacas las manitas cortas así y aquí ya marcas los deditos en la parte de aquí como del puño voy a poner esta tirita para que quede de esta manera como si fuera con un guantecito de la misma manera vamos a hacer la otra manita ya tengo aquí las manitas y antes vamos a hacer como que las partes para no batallar nos vamos a traer el tono rosita y vamos a hacer dos bolitas ok ya están ahí ahora vamos a hacer lo que es la nariz con un poquitito de pasta en un naranjita va a hacer como haces una bolita después un triangulito así y de la parte de aquí de en medio vas a sacar con una herramientita así vas a sacar así para sacar esta como la bolita de arriba algo así y tenemos la nariz ahora nos vamos a traer tono negro y vamos a hacer dos cosas vamos a hacer el sombrero y el bigote pero ya es momento de irlo armando entonces nos traemos pasta negra yo voy a utilizar un acocador pero se me hace que a ver si este no está muy grande este voy a poner así y le voy a empezar a dar forma de las orillas ya teniendo más o menos esta forma ahora sí lo vamos a pegar y le terminamos de dar forma aquí en la pluma ponemos pegamento ponemos el sombrerito y vamos a dar vamos a como que apellizcar las orillas para sacar el sombrerito ahora vamos a poner las manos yo voy a poner pegamento ahí y aquí ponemos la manita y vamos a recargarla así de esta manera para que se sujete mejor vamos a darle chancecita aquí un poquito a las orejas aquí a los lados le vamos a poner aquí pegamento arriba de los bracitos y ponemos las orejitas ahora vamos a situar la parte media un poquito alta aquí y le vamos a poner la nariz así nos traemos pasta blanca vamos a poner aquí aquí y aquí pegamento una bolita y la vamos a aplastar de tal manera que quede como medio círculo la ponemos debajo de la nariz vamos a cortar como a la mitad no a cortar bueno marcar y en los ojos vamos a hacer los ojos de la siguiente manera una bolita una gotita más bien una perita sin terminar de ser gotita ok vamos así ahora nos vamos a traer pasta negra y primero que nada vamos a ponerle bueno mejor aquí en la ceja y en lo que es el bigote vamos a hacer unas bolitas muy pequeñitas y yo se las voy a poner en los ojos cilindritos y de aquí voy a sacar los dos como ven están muy pequeñitos y los vamos a poner de ceja y en la ceja le voy a poner unas rayitas para hacer el bigote hacemos así es un bigote como que como dos bolitas entonces haces una tirita que de un lado y del otro esté más delgadita perdón más gruesa y es así como podemos hacer el bigote pero yo lo voy a recortar de acá de arriba ok que sea así y de arriba liso para al momento de ponerlo aquí nos quede bien y no quede así como que miren así que no quede demasiado grande y también si quieres le puedes poner unas líneas ok ya solo me falta darle si lo voy a hacer con si lo voy a hacer con pintura acrílica porque si no pues está muy chiquitito bueno pues espero que te haya gustado y servido el video del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte comentar y por supuesto activar la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video ahora sí nos vemos en la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.